Estamos denunciando al gobierno federal por estar enviando a la muerte a nuestra gente inmigrante. Estamos diciendo en el día PAN de enviar a la muerte. O sea, tiene un tremendo sueldo, por decir eso. Que están quedando huérfanos. Rosa, al igual que Daria, ha sido marcada por la tragedia. En México también hubo muchas cosas que me pasaron. Y pues, lamentablemente, estuve mucho tiempo hasta tirada en el desierto. Hace 14 años, cruzando la frontera, fue abandonada por los coyotes en una casa donde fue golpeada, violada y tirada a un barranco. Ambas mujeres sufren de ansiedad y depresión y de otros rasgos propios del que ha sido denominado por los coyotes. Bastante depresión, a leather seat. Bastante. Mira, mira las uñas y la ropa. Y el pego. Ese es de Macy's. Tiene mucho estrés, esa pobre mujer. Los ciudadanos que ellos matan para quedarse con la identidad si no tienen estrés. Para el luto de perder a un ser querido, como señala la psicoterapeuta Flora Paso. Mira este. Y de no ser tratado por especialistas, puede convertirse en un trastorno emocional o psiquiátrico. El proceso de liberación es un glódeo múltiple. Porque... ...